Hola como están amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal, gracias por haber entrado en este video Como puedes ocultar el en línea en Whatsapp a un solo contacto, ahora es posible, acompáñame hasta el final de este video Porque este video te va a interesar bastante, si vos querés claro, ocultar el en línea en Whatsapp Este es un truco, un pequeño método o munción que todavía tu no conoces Antes de comenzar con este video, regálame un like, te lo voy a agradecer muchísimo Quiero poner una meta de 100 likes para este video, todas las metas anteriores se han cumplido a la perfección Y así que por favor antes de comenzar con este video, regálame un like y comparte este video con todos tus amigos Vamos a entrar a Whatsapp directamente y nos vamos a los ajustes del celular Solo aclarar algo, este video lo realizo con Whatsapp Messenger, la aplicación oficial de Whatsapp, la que está disponible en el Play Store Si a vos todavía no te sale esta función, te dejo una actualización, la última hasta el día de ahora En el primer comentario fijado de este video, ahí te dejo la última actualización Para que vos vayas y actualices Whatsapp a la última versión y te le das esta función ya mismo en tu móvil Para activar esta opción nos vamos a privacidad, luego nos vamos ahora de última vez Y como tú puedes ver en la segunda opción, dice quien puede ver cuando estoy en línea Aquí tenemos una nueva función de Whatsapp que nos permite ocultarle en línea a cualquier contacto que nosotros queramos Por ejemplo, si tú en la parte de arriba escoges una opción mis contactos En línea directamente solo se le va a mostrar a tus contactos Si hay algún chat que no esté en tus contactos en línea y última vez de conexión Nunca le van a aparecer a quienes no están en tus contactos de Whatsapp Si vos no tenés esta función, como te repito, te dejo un enlace en el primer comentario fijado de este video Para que vos vayas y actualices Whatsapp a la última versión Este día he actualizado lo que es el enlace Para que tú ya mismo tengas esta función que está bastante increíble Si el video te gustó no olvides regalarme un like que te lo voy a agradecer muchísimo Comparte este video con tus amigos y nos vemos en el próximo video Hasta luego